Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Perfecto, sí, estamos en contacto con el concejal Adalberto Caballero de Tomás Romero Pereira. Se hizo un pedido de intervención en la municipalidad de Tomás Romero Pereira. En esta semana estuvieron los diputados itapuenses Walter Han, Cristian Brunaga. En una entrevista que logramos ayer con Itapúa Noticias, el diputado Walter Han alega que no hay suficientes elementos como para poder impulsar una intervención. Ahora el concejal quiere dar su versión con respecto a estos hechos y ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo estás? Buenos días para vos, buenos días para toda la audiencia, quienes están viendo esta transmisión en vivo, ¿verdad? Y así mismo, nosotros desde la Junta Municipal habíamos hecho todas las gestiones necesarias para, de acuerdo a lo que fue el balance, la ejecución presupuestaria del año 2022, para poder rechazar el balance, después emitir los datos a la Contraloría General de la República, también hacer llegar el Ministerio del Interior para el pedido de intervención y también remitir en la Fiscalía los expedientes. Todo esto se hizo con nueve votos, o sea, una cantidad mayoritaria de concejales, ¿verdad? Y he observado nomás en estos días que se decía de que es una persecución política, que es una pelea entre Colorado y que se le persigue al intendente. Y no es así porque, imagínate, nueve concejales son nueve cabezas y nosotros sentimos y vimos lo que pasó en nuestro pueblo. Por ese motivo hicimos la denuncia, compañeros. Perfecto, consejal, ¿qué elementos ustedes sostienen que encontraron como para impulsar esta denuncia? Bueno, la cuestión es lo siguiente. He visto, por ejemplo, que ayer el diputado Walter Han dijo que las obras están. Y es cierto, muchas partes, los enripiados, por ejemplo, están, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? La denuncia principal que nosotros hicimos es que todas esas obras se hizo con maquinaria de la Municipalidad de Tomás Romero, pero ya nosotros tenemos videos, tenemos fotos, hay testimonios de los vecinos que se hizo con maquinaria de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira y los vecinos donaron los ripios de todos los lugares donde se llegó a hacer. Entonces, y la sorpresa fue que aparece una empresa terciarizada facturando esos trabajos que la Municipalidad hizo. Y ahí viene la preocupación porque el año pasado encontramos 800 millones de facturación de esa forma, ¿verdad? A sabiendo que la Municipalidad hizo los trabajos porque se usó hora, hora máquina, se usó combustible, se usó operador de nuestra Municipalidad y al final aparece una empresa terciarizada facturando el año pasado por valor de 800 millones de guaraníes. Y lo más grave es que este año sigue el proceso, sigue esa forma. Y ya estamos llegando a cerca de los 3 mil millones de guaraníes. Entonces, esa fue nuestra preocupación y esa es nuestra prueba y por eso nosotros denunciamos la fiscalía, pedimos la intervención y también, otra cuestión es también, la vez pasada cuando vinieron los diputados nosotros presionamos bastante porque si acá éramos débiles muchas cosas no se iban a poder hacer pero lastimosamente se llevó a recorrer el 90% de los lugares y no se cumplió al 100%. Y no se fueron en los dos lugares claves donde figuraba en documentación de que se gastó cerca de 200 millones de guaraníes por ripio y ni una piedrita se colocó en esos dos lugares que es barrio Santa Librada y barrio Pilarense. Ellos vinieron la vez pasada a la apurada, no quisieron hablar con los vecinos, con algunos casos puntuales hablaron por Itapiranga, donde están los colonos bracineros, ellos mismos hicieron su propio ripio, ellos pusieron la piedra, combustible, ahí ellos prestaron la motoniveladora, la retroescadora y la aplanadora, la municipalidad no cargó ningún litro de combustible para ese lugar. ¿Y qué pasa? Los colonos brasileros juntaron 140 millones de guaraníes de efectivo para cargar combustible y para alquilar máquinas, también como camiones tumba, ¿verdad? Y ahí encontramos nosotros justamente una factura de ese monto que una empresa terciarizada facturó, siendo que los vecinos hicieron ese trabajo. Entonces nos fuimos la vez pasada con los señores diputados, una comitiva de los colonos brasileros nos esperaban ahí para declarar, ¿y qué hicieron? No se bajaron de su vehículo, pegaron la vuelta o invadimos a darme la obra y le dejaron plantado a los vecinos de Itapiranga. O sea, el proceso de recorrido no fue la intención de tratar de sacar datos como corresponde, sino la intención fue blanquear. Esa fue la palabra que nosotros le pusimos a los concejales, la intención fue blanquear esta situación. Ahora he visto que unánime hicieron un dictamen diciendo de verdad que la municipalidad no se encuentra indicio para que se haya intervenido. Y sin embargo, nosotros aquí, el pueblo de Tomás Romero Pereira, en estos dos años, yo creo nomás le invito a la prensa, a ustedes, a Itapuá Noticias, para que vengan a hacer un recorrido y hagan ustedes un trabajo periodístico y para que no solo salga de nuestra boca. Escúchenle, por favor, a la ciudadanía. Recorran en todos los sectores de Tomás Romero Pereira y van a sacar la verdadera información de que el pueblo está realmente harto del gobierno actual municipal porque en dos años no se hizo gestión. Ahora está lloviendo dos, tres semanas ya y nadie está pudiendo salir de su trabajo. Los caminos están destrozados. Y si por lo menos se hacían bien los trabajos, íbamos a tener los ripios al día y la gente iba a poder transitar. Entonces, a plena vista, se ve el resultado y yo creo que tendría que haber sido por la intervención, pero lamento de que los señores diputados están blanqueando el gobierno municipal actual. ¿Cómo te va, concejal Cristian Allende? Te saluda, concejal. ¿Y cómo está, definitivamente, los pasos que se están llegando para esa intervención? Hay que seguirlo, ¿verdad? Para que pueda correr, ¿verdad? ¿Cómo está? Ustedes presentaron la documentación contra Lodría. Definitivamente tiene que enviar una comisión para ver si hace el seguimiento, ¿verdad? Es el paso siguiente. Nosotros presentamos el pedido a Contraloría General de la República después de muchas presiones. Hace como 10 días están comenzando a hacer el trabajo de auditoría. Está comenzando a pedir documento ahora a la Contraloría General de la República. Ellos también tienen que emitir un informe con respecto a nuestra denuncia, ¿verdad? Ahora, nosotros en la Cámara de Diputados emitimos un bibliorato con 800 hojas. Y eso, lamento, también dio a la ciudadanía que jamás ellos ojearon ese bibliorato, jamás vieron. Ellos no saben lo que contiene ese documento porque nosotros, cuando nos fuimos como concejales, los concejales, cuando nos fuimos a la Asunción, nos dimos perfectamente cuenta que ellos ni la menor idea tienen de lo que nosotros estamos denunciando. Y ahí figura fotografía de la máquina trabajando, figura día, hora, de los vecinos que donaron los ripios. Ellos no ojearon, no revisaron y también pusimos un pendrive donde hicimos una audiencia pública, donde los vecinos están sus testimonios. O sea, prueba hay suficiente para que esto sea intervenido en nuestra municipalidad. Ya no se puede aguantar en el gobierno. Bueno, entonces, también la Contraloría tiene las mismas documentaciones y también la Fiscalía. Hoy en día, en la unidad de la fiscal María del Carmen Palazón, está nuestra carpeta fiscal que nosotros estamos considerando que está durmiendo porque en otras localidades que se hicieron denuncias similares como Natalio y Yatetagú, ya fueron allanadas las empresas que se consideraban maletín y acá de ninguna manera se está haciendo ninguna acción. Ellos recusaron al fiscal Walter Castro donde nosotros metimos nuestra denuncia y hoy en día duerme en los cajones de la fiscal María del Carmen Palazón. En esa situación estamos y la Contraloría por lo menos está comenzando a hacer ahora su trabajo y ojalá que la Fiscalía también haga porque nosotros pensamos de que el senador David Rivas como miembro del jurado en juiciamiento del magistrado podría haber tenido una mano por ahí para que no corra la denuncia, ¿verdad? Pero ahora no ser más miembro y ojalá que nuestra justicia se establezca y mantenga el orden se pueda un poco intervenir en esta situación porque mínimo hoy en día tendría que haber imputados como el intendente y también un consejo de desarrollo distrital que crearon para mandar los fondos ahí y se pueda utilizar y que nosotros consideramos que es una asociación criminal porque está el intendente, están funcionarios municipales que contemplan ese consejo de desarrollo y también está una empresa terciarizada que nunca pisó en marido pero sí facturó millones. Bueno, justamente con respecto a la empresa, concejal, ¿qué se sabe de la empresa? Sí, la empresa es de Joven Now, de Joven Now, funciona en un estudio contable y es una empresa que no tiene maquinarias, nosotros ya averiguamos eso, no tienen ninguna máquina a su nombre, se llama Delgado Neger, SRL se llama, Delgado Neger y tenemos informaciones que en la gobernación, por ejemplo, también actuó de la misma forma en otro distrito, entonces es grave, nosotros consideramos los concejales de los nueve que es una empresa de maletín que está prestando facturas para poder blanquear algunos trabajos y para poder sacar plata de nuestro municipio, por eso merece que esto sea intervenido y sea, por supuesto, investigado, ¿verdad? también la fiscalía debe adicionar, la fiscalía tiene que investigar quién es Delgado Neger, cómo es que llegó aquí a tomar rumbo de Pereira a llevar a más de 3 mil millones de branillas hoy en día, ¿verdad? Es cierto, muchas partes, por ejemplo, se hicieron puentes, la empresa hizo puentes, nosotros nunca vimos una empresa, una camioneta que diga Delgado Neger o un auto, un camión, o sea, al final, nosotros, nuestra sospecha es que prestan facturas, la empresa Delgado Neger presta facturas a la intendencia, al intendente y la propia intendencia hace los trabajos y después se está cobrando de eso y rindiendo cuenta, ¿verdad? Y esas son las denuncias que nosotros hicimos en la fiscalía, o sea, pruebas tenemos suficientes para que la fiscalía impute a lo que tenga que imputar para que la Cámara de Diputados proceda con la intervención, pues ya he visto que ya hay un dictamen en contra, pues nosotros vamos a decir nada, ahora no queremos algo, porque no estamos solos, la ciudadanía está con nosotros y sabe la realidad que estamos viviendo hoy en día, tuvimos dos años de malísima gestión, este año ninguna cuadra de empedrado se hizo hasta el momento, hasta el momento el progreso se estrancó de tomar una perilla y no es porque nosotros estamos teniendo problemas con el intendente, nada que ver eso, el intendente tiene los rubros de Royalty, por ejemplo, para ejecutar y la Junta nunca le va a trancar eso cuando envíe en la Junta un pedido de empedrado va a hacerlo, se va a aprobar los bases de pliego y condiciones, de verdad, y otra cuestión también de que el tema de basura tuvimos muchísimo inconveniente y con mucha fuerza con los concejales logramos para que se compre ahora un camión reconector de basura nuevo, que en estos días está ya trabajando a full, verdad, entonces estamos logrando con mucha presión para nuestra ciudadanía y eso la ciudadanía sabe perfectamente. Concejal, quiere decir que si estuvieron ya en estos 10 días que usted dice y entonces en breve se va a atender un dictamen ya sea favorable o no, porque definitivamente son los pasos a seguir, verdad, para que esto llegue a la intervención concejal, yo creo que entonces hay que esperar esta, esto, hay que esperar y rendir estas documentaciones que están enviando para tratar de corroborar a ver si se puede llegar a la intervención o no y esperar, definitivamente sabemos que nuestra justicia alguna vez es muy lerda, verdad. Sí, yo te comento de que ya hay un dictamen unánime, un dictamen unánime en contra de la intervención, los diputados que contemplan nueve diputados ya dictaminaron en contra, no se va, ellos no van a pedir la intervención. Ahora, lo que yo objeto también es que hay dos diputados de Itapúa que son colorados pero son itapuenses y son de la línea de honor colorado de la misma línea del intendente, ellos jamás van a jugar en contra de su equipo, ellos siempre van a tratar de blanquear y de dictaminar en contra para que no sea intervenido, entonces eso son cosas fuera del lugar. En principio se decía de que ningún itapuense iba a estar, bueno, ahora que esté Walter y que esté Cristian, los diputados también tendría que estar un diputado de otro partido político porque por ejemplo ellos dos y de la línea de HC, o sea, entraron directamente para blanquearle al intendente y escuché ayer que dijo que es una pelea entre colorados. Yo soy presidente decisional aquí de Tomás Romero pero ya es de la tercera fuerza a nivel de Itapúa del partido colorado y nosotros como jóvenes queremos hacer bien las cosas, estamos viendo mucha corrupción en nuestro distrito, queremos cambiar la cara del partido porque el partido tiene que cambiar su cara o si no nunca más vamos a recuperar la gobernación y ni la presidencia de la república en el dos mil 28 vamos a caer de cabezas y seguimos así actuando de mala manera como colorado y estamos tapando un hecho de corrupción grave dentro de nuestro distrito entonces lo que yo estoy haciendo como concejal y como presidente decisional no es persecución a correligionarios sino es tratar de hacer bien las cosas como colorado y no taparle a un correligionario por ser colorado allá andas ahí la colorado o bellas patas a ver eso no existe conmigo no funciona concejal muchísimas gracias por este tiempo con nosotros damos también este espacio para que ambas campanas tengan su lugar para expresarse y bueno quedará ya en manos de la justicia los órganos controlores y también la ciudadanía que va a estar evaluando todo esto que han estado escuchando de ambas partes yo le agradezco muchísimo a ustedes por la oportunidad les invito a que vengan yo sé que ustedes trabajan mucho en nuestro departamento y gracias a ustedes muchas cosas estamos mejorando y les invito a que vengan a escuchar la campana del pueblo acá el mejor el mejor amigo que van a decir la verdad es el pueblo recorren aquí dentro de Tomás Romero y pregunten a quienes circulan por la calle a los vecinos a los comerciantes y que opinan y ustedes van a sacar sus propias conclusiones de la verdad acá nosotros estamos debatiendo que es solamente la verdad querido compañero así que le agradezco mucho por la oportunidad y saludos para toda la audiencia ¡Suscríbete al canal! Gracias.